El Partido Colorado es la historia del Partido de Pará, la historia misma del Uruguay. Los principios que ha defendido el Partido de su juntación tienen que ver con esa sociedad integrada que el Partido logró construir. Los principios de libertad, de justicia social, de república, los han identificado desde siempre. Esa fue la sociedad que este Partido construyó. Esa sociedad en la que están orgullosos todos. Estamos orgullosos de nosotros, pero está orgulloso el Partido Nacional, está orgulloso el Frente Amplio. Esta sociedad es producto de los años de gobiernos colorados. Los grandes hombres, las grandes figuras, los que marcan nuestro sendero, son los que nos dan sentido de existencia, razón de ser. Son por las cuales uno, por ejemplo, se acercó al Partido Colorado. Pero la preocupación más importante del Partido Colorado siempre fue el futuro. Lo que nosotros denominamos el proverí. El Partido Colorado siempre se preocupó del futuro de las próximas generaciones. Siempre pensó 30 años para adelante mientras le tocó gobernar. Y no solo en aquellos tiempos del reconocido por todo el mundo, hoy, Pache y Ordóñez. No solo en esa gestión del primer vallismo, en todos los gobiernos colorados, incluso en los últimos gobiernos colorados. El de Julio y el de Jorge. Porque si hoy el Frente Amplio anda detrás de que se instale una nueva planta de celulosa, es porque ahí en algún momento se le ocurrió generar condiciones para que se plantaran los arbolitos. Y para que luego vinieran las plantas de celulosa a instalarse en el Uruguay. Porque si hoy festejamos o celebramos 25 años de los centros que hay 27 a esta altura, es porque alguien los creó y se fue el Partido Colorado. Porque si hoy, en estos días, estamos conmemorando los 20 años de los centros de formación docentes del interior, ¿cuál sería la situación de la educación que ya es grave si aún faltaran más docentes, más maestros, sin esa política que creó el Partido Colorado hace escasos 20 años? Por tanto, la obligación de este partido, la obligación de este partido sigue siendo hablar del porvenir. Hablar de lo que va a venir, proponer políticas para el hoy, pero fundamentalmente enamorar. Fundamentalmente proponer ese Uruguay de los próximos 20 años. Esa no es solo nuestra tarea, esa es también nuestra obligación como partido. Porque eso es lo que marca la historia. Y nadie nos va a votar por lo que fuimos. Nos van a reconocer, nos van a elogiar y seguiremos haciendo los merecidos homenajes. Pero la gente nos va a acompañar si somos capaces de poner al partido en ese camino, en el camino del futuro del porvenir. Gracias. 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 Gracias.